Un cordial saludo, hoy es domingo 23 de junio del 2024, les habla el meteorólogo Rubén García. En este video vamos a hablar brevemente del Inves 93L que ya se encuentra sobre sectores de Tamaulipas, pero en este video quisiera hablar sobre cuáles áreas podrían tener desarrollo ciclónico durante finales del mes de junio y comienzos del mes de julio. Específicamente estaremos hablando de la región occidental del Mar Caribe, el sur del Golfo de México y también la región hacia el este de las Antillas Menores debido a que estas áreas son de interés para la posibilidad de desarrollo de algunas bajas presiones que podrían encontrar condiciones marginalmente favorables para organización ciclónica para finales de junio y comienzos de julio. En gran medida esto estará asociado a varias ondas tropicales fuertes que se están moviendo a través del Atlántico tropical y que continuarán saliendo desde África durante los próximos días y en esta imagen de satélite de infrarrojo podemos identificar algunas de ellas que tienen buena actividad convectiva, lo cual definitivamente no es típico de esta época. Sin embargo, parece ser que las temperaturas calientes en el océano Atlántico tropical están ayudando a que se mantengan bastante fuertes. Así que es importante que si usted vive en el este del Caribe, en la región de Centroamérica y de México, durante esta semana estén atentos a varias ondas tropicales que se moverán hacia el oeste y cruzarán por el Caribe en caso de que alguna tenga probabilidades de desarrollo. Así que en este video estaré hablando de cuán probable es que veamos el desarrollo de algún ciclón tropical durante las próximas dos semanas. Hablaremos tanto de los factores que son favorables para la formación ciclónica y los que no son favorables. Vamos a acercarnos un poco en la región de Tamaulipas en México. Aquí pueden ver la rotación asociado al Inves 93L que hace algunas horas entró sobre sectores del centro y norte de Tamaulipas y actualmente está dejando precipitaciones importantes para la región central occidental de Tamaulipas y para el sur de Nuevo León. Un avión que hace huracanes estuvo investigando esta zona durante la mañana de hoy y encontró que la circulación estaba bien definida, sin embargo carecía de áreas de tormentas eléctricas consistentes sobre el centro de circulación y es por esto que el Centro Nacional de Huracanes no clasificó al disturbio como una depresión tropical. Sin embargo la realidad es que esta baja presión estaba muy cerca de ser una depresión tropical y sucedió algo muy parecido a lo que vimos con lo que era el Inves 92L, los cuales si hubiesen permanecido un día más sobre agua probablemente hubiesen logrado la clasificación de depresiones tropicales. Así que oficialmente por el momento solamente se ha formado una depresión tropical y la tormenta tropical Alberto y entonces ahora estamos analizando en dónde se podría formar la tormenta tropical Beryl. Lo que sí les puedo decir es que durante los próximos 7 días no se anticipa desarrollo ciclónico en ninguna zona del Atlántico, pese a que tendremos una onda tropical muy fuerte que se moverá sobre sectores del sur de las Antillas Menores y una de las razones por la cual no tendremos desarrollo ciclónico es que tenemos una nube de polvo del Sahara que se está moviendo hacia el oeste a través del Atlántico Tropical y que continuará su trayectoria hacia el oeste durante los próximos días. Esto definitivamente es un factor limitante para la actividad ciclónica aunque es normal para los meses de junio y de julio. Ahora bien, como deben de saber, el desarrollo de la tormenta tropical Alberto y el Inves 93L está asociado a un pulso de energía de la oscilación de Madden Julian que se movió a través del mar Caribe y el Atlántico pero que actualmente ha llegado a la región de África y el Océano Índico. Y como pueden ver, para finales de junio la fase de la oscilación de Madden Julian permanecerá sobre el continente africano y el Océano Índico. Es a esto lo que llamamos la fase número 2 y número 3 de la oscilación de Madden Julian y como podemos ver permanecerá estacionario durante los próximos 10 días en la fase número 2 y fase número 3 de la oscilación de Madden Julian. Y por qué esto es muy importante es que cuando la oscilación de Madden Julian se encuentra en la fase número 2 o número 3, es decir, sobre el continente africano y sobre el Océano Índico, históricamente hemos visto que esto favorece la actividad ciclónica en el mar Caribe y en el Golfo de México. En esta gráfica en color rojo se muestra la actividad ciclónica por encima de lo normal, en donde para la fase número 3 de la oscilación de Madden Julian históricamente hemos visto mayor concentración de ciclones en esta área. Así que uno de los factores que estamos mirando de cerca es que la fase número 2 o número 3 de la oscilación de Madden Julian puede generar condiciones más favorables para la formación de ciclones, especialmente a través del mar Caribe y el Golfo de México. Y esto sucede ya que cuando la oscilación de Madden Julian está en la fase número 2 o número 3, los vientos cortantes disminuyen a través del Atlántico Tropical y el mar Caribe. Por eso les muestro estas imágenes para que ustedes vean, en color rojo se representa vientos cortantes por encima de lo normal, mientras en color azul vientos cortantes por debajo de lo normal. Actualmente vean que las condiciones no son favorables para desarrollo ciclónico debido a que mucho viento cortante permanece sobre el Caribe y regiones del occidente del mar Caribe y el Golfo de México, mayormente asociado a una vaguada que se ubica por esta zona. Pero vean los cambios que se esperan durante los próximos días, particularmente para finales de junio y comienzos de julio, en especial hacia el este de las Antillas Menores y en el mar Caribe, se esperan vientos cortantes por debajo de lo normal, representado por el azul en esta imagen. Así que esto coincide muy bien con lo que hemos visto históricamente, la oscilación de Madden Julian en la fase número 3 reduce los vientos cortantes en el Atlántico y por ende promueve la actividad ciclónica. Sin embargo, recuerden que estamos en el mes de junio, en donde típicamente no se forman ciclones tropicales en el Atlántico Tropical. De hecho, normalmente el mes de junio es el mes menos activo de la temporada de huracanes, pero recuerden que las temperaturas de superficie del océano continúan en valores muy altos para esta época, particularmente en la región principal de desarrollo ciclónico, incluye hacia el este de las Antillas Menores y la región del mar Caribe. Y esto es un factor muy importante que definitivamente aumenta las probabilidades de que veamos el desarrollo temprano de algunos ciclones en el Atlántico Tropical. Pero vamos a hablar de los factores que no favorecen la formación ciclónica. Primero, durante los próximos días tendremos una nube de polvo del Sahara que se estará moviendo a través del Atlántico Tropical y por el Caribe. Como deben de saber, el polvo del Sahara es un impedimento significativo para la formación de ciclones de las ondas tropicales que salen desde África. Así que definitivamente esto debe de ser uno de los impedimentos principales que tendrán las ondas tropicales que se moverán por la región durante las próximas dos semanas. Recuerden que el polvo del Sahara también está asociado con aire seco y como nos muestra la proyección del modelo GFS, para finales del mes de junio tendremos bastante aire seco en la región del Atlántico Tropical que también puede interferir con las ondas tropicales que salgan desde África. Así que el aire seco también será otro impedimento significativo para disminuir las probabilidades de desarrollo ciclónicos. Pero sí vean que el modelo GFS tiene varias ondas tropicales bastante fuertes y más adelante les mostraré las proyecciones de los mejores modelos. Pero siempre es importante analizar la climatología si vemos durante los últimos 10 días de junio es muy raro que veamos el desarrollo de ciclones tropicales hacia el este de las Antillas Menores y mayormente se concentran en el Golfo de México y en el occidente del Mar Caribe, como fue en el caso de la tormenta tropical Alberto que se formó durante la pasada semana. Sin embargo, a medida que comienza el mes de julio vemos que la probabilidad de desarrollo hacia el este de las Antillas Menores comienza a aumentar y vale la pena mencionar que el año pasado, en el mes de junio, se formaron dos tormentas tropicales hacia el este de las Antillas Menores. Así que les comento esto debido a que el 2023 también tenía temperaturas de superficie del océano sumamente calientes en esta región y el año pasado vimos la formación temprana de ciclones en esta zona. Por lo cual realmente no podemos descartar la posibilidad de que se forme uno durante los próximos dos semanas. Pero es importante dejarles saber que el Centro Nacional de Huracanes todavía no ha marcado la zona como un área de interés para desarrollo ciclónico. Sin embargo, sí vean que el Centro de Predicción Climática marcó esta zona como un área con anomalías de precipitaciones por encima de lo normal que estarían asociado a varias ondas tropicales fuertes que se moverán por la región. Ahora veamos las proyecciones de los modelos globales, pero antes quiero invitarles a que se suscriban a mi canal para que se mantenga informado durante esta temporada de huracanes. Vaya a la parte de abajo del vídeo al botón rojo que dice suscríbete, dele clic y luego dele clic a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos. Comencemos entonces mirando la proyección del modelo GFS. Primero vean esta onda tropical fuerte que se acercará hacia el sur de las Antillas Menores durante horas del lunes y martes de esta semana. Eventualmente esta onda tropical estará viajando hacia el oeste y cuando llegue a la región occidental del mar Caribe, el modelo GFS sugiere que se puede formar una baja presión hacia el este de la península de Yucatán con alguna posibilidad de desarrollo ciclónico. De hecho en la última corrida muestra potencialmente una depresión tropical formándose en esta región durante el próximo fin de semana para eventualmente llegar a aguas del Golfo de México. Así que es algo que estaremos monitoreando y me sospecho que el Centro Nacional de Huracanes durante mediados de esta semana marcaría esta zona como un área de interés para desarrollo ciclónico siempre y cuando se mantengan consistentes las proyecciones de los modelos. También vean que para comienzos del mes de julio, específicamente el 2 de julio, marca una fuerte onda tropical moviéndose también por el sur de las Antillas Menores y en las últimas corridas inclusive marca lo que podría ser una depresión tropical moviéndose por esta región. Aunque una vez llega al mar Caribe, el modelo GFS la debilita significativamente en la región hacia el sur de Puerto Rico y República Dominicana en la zona que conocemos como el cementerio de ciclones. Por otro lado también tenemos la proyección del modelo europeo en donde también tiene una fuerte onda tropical moviéndose por las Antillas Menores durante horas de la mañana del martes y eventualmente moviéndose hacia la región occidental del mar Caribe. En este caso el modelo europeo tiene a la onda tropical interaccionando con sectores de Honduras y Belice lo cual dificulta su formación ciclónica aunque sí tiene una baja presión hacia el este de Belice durante el próximo fin de semana. Ya entonces más a largo plazo el modelo europeo también muestra una fuerte onda tropical que podría llegar desde el este y entrando al Caribe durante mediados de la próxima semana. Es precisamente esta onda tropical la misma que marca el modelo GFS. Y también tenemos la proyección del modelo del Reino Unido que tiene una baja presión desarrollándose hacia el este de Nicaragua para mediados de esta semana asociado con la primera onda tropical que se moverá por el mar Caribe. Entonces porque le estoy prestando mucha atención a este asunto y es que vean que el conjunto de miembros del modelo GFS muchos de ellos desarrollan una baja presión fuerte hacia el este de la península de Yucatán o sobre la bahía de Campeche. Esto sería para finales de esta semana y algo sorprendente tenemos bastante apoyo entre los miembros del modelo GFS con la segunda onda tropical que se podría mover a través del mar Caribe para comienzos del mes de julio. Así que aunque esto es una proyección a largo plazo estaremos muy atentos a ver cómo evoluciona este pronóstico. Más aún cuando el conjunto de miembros del modelo europeo muchos de ellos también desarrollan una depresión tropical hacia el este de las Antillas Menores asociado con esa próxima onda tropical. De hecho en términos de probabilidad de desarrollo ciclónico los miembros del modelo europeo tienen entre un 30 a 35 por ciento de probabilidades de desarrollo de una depresión tropical ya sea en aguas del occidente del mar Caribe o en la bahía de Campeche específicamente para finales de esta semana y para comienzos de la próxima semana muestran hasta un 25 por ciento de probabilidades de desarrollo de una depresión tropical hacia el este y sureste del arco de las Antillas Menores. Así que esto es una señal bastante importante y aunque la climatología está en contra de ver desarrollo en esta zona si tenemos algunos factores que pueden permitir que al menos tengamos una onda tropical fuerte que vigilar en esta zona. Y si no logra organización en esta área tendremos que monitorear de cerca debido a que históricamente hemos visto que cuando llegan a la región occidental del Caribe las condiciones pueden mejorar dramáticamente. Así que por esto me sospecho que al menos para mediados y finales de esta semana el Centro Nacional de Huracanes deberá de estar marcando esta zona con posibilidades de desarrollo ciclónico y dependiendo de cómo evolucionan las proyecciones probablemente para la semana que viene se marque la región hacia el este de las Antillas Menores. Sin embargo esto es algo preliminar así que podemos estar tranquilos debido a que no hay ninguna amenaza inminente y tenemos muchos días para observar con calma. Así que continúa atento Huracán Info y antes de irme quiero invitarles a que se conviertan en miembros de mi canal de YouTube en donde con una pequeña aportación mensual usted puede apoyar a mi proyecto y recibir algunos beneficios adicionales. Si les interesa vaya al botón azul que dice unirse dele clic y vea los diferentes niveles de patrocinio. Ahora si me despido será entonces hasta los próximos videos en donde continuaré actualizando las proyecciones de posibles desarrollos durante finales de junio y comienzos del mes de julio. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.